Ernesto tema 1 p son 2 1 2 2 3 Ernesto, Ernesto, Ernesto La cera de Ernesto está llena de sangre Hay trozos de cerebro, parece friante Ernesto con flores de su ventana Que es un lanzamiento, no ha visto error Hoy por la mañana he visto a Ernesto Recomiendo a sus víctimas en un gran testo Y he conseguido que me confesara Que su próximo objetivo va a ser tú Ten cuidado con Ernesto Navidad, la cabeza, con el fiesto Ten cuidado con Ernesto Navidad, la cabeza, con el fiesto Ernesto, Ernesto Ernesto, Ernesto Ernesto, Ernesto